Una decisión que hemos tomado acá en la casa es no volver a consumir Coca-Cola ¡Acajose! ¿Qué estás hablando? Yo feliz porque yo soy big fan de Pepsi No voy a consumir más Coca-Cola ¿Pero por qué? ¡Acajose! ¿Qué te ha hecho Coca-Cola? Muy sencillo Ellos han sacado inteligentes ellos, eh una máquina para personalizar tu Coca-Cola y ponerle la frase que te dé la gana Ponle tu nombre ponle una frase y te la van a hacer con tu botellita personalizada ¡Ah, qué chévere! ¡Qué buena es estrategia de marketing! ¡Ah, qué bacán! ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! ¡Está bien! ¡Vamos a hacer una prueba! Bata escribió ¡Buda te ama! ¡Buda te ama! ¡Salió hermoso! ¡Uh, salió botellita! ¡Qué bacán! No, te dejó escribir el texto ¡Alá te ama! Te dejó escribir ¡Ah, qué bacán! ¡Qué bacán! Vamos a escribir ahora Jesús Jesús Por favor, no me pongas este este nombre no me pongas este texto ¡Que está prohibido, eh! ¡Está prohibido que pongas Jesús, eh! Ponías Jesús en la máquina y te bloqueaba no podías escribir no podías escribir Jesús ¡Qué extraño! no deja que escriba Jesús ¡Que es nombre popular en Latinoamérica! ¡A tope! ¡Dígame que no! No dejaba escribir Jesús ¡Vamos a escribir! ¡Oh, Satanás! ¡Pase usted, señor! ¡Escriba normal! ¡Satanás! ¡Plum! ¡Normalazo! Y ustedes dirán seguramente era un error de programación ¡No! Porque la medida que tomó la coca ya con Jesús ya con Jesús no hicieron la prueba y de ahí quedó y dice ¿Qué decisión habrá tomado Coca-Cola? ¿Seguramente habrá permitido que escribir a Jesús? ¡No! Bloqueó a Satanás Bloqueó a Luzbel No sé si también bloqueó Buda y a la Así que una empresa de ese tipo yo no voy a volver a consumir Así que ¡Hola, Pepsi! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, carajo! Pepsi Big Fat No voy a volver a consumir Coca-Cola nunca Hasta que solucionen sus problemas Y hay videos que lo demuestran que en verdad pasó Bloqueó a todos con tal de no bloquear de no desbloquear la JC Bloqueó a todos Bloqueó también a Buda Bloqueó a Luzbel también Gracias por el dato ¿Qué tal Casanova? Bienvenido de transmisión Eso ha pasado Así que no voy a volver a consumir Coca-Cola Ustedes deciden pero en mi caso yo no vuelvo a consumir Coca-Cola Aquí en casa no volvamos a consumir Coca-Cola Pura Pepsi Y encima está más barata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!